bravo, pero eso fue un gesto de gentileza, cosas que se dicen, no por eso van a decir este, bueno está en un lío eh, el hombre hoy te metió en una denuncia, estás en un lío bárbaro eh, que pidió este que se lo que, que lo echan, que se va, que con esta licencia, pero tiene fueron, para ir preso todavía no, y además hay que probarlo eso, lo que pasa que dice que la chica ayer habló bien y casi lo probó o no, lo probó, lo probó en el relato, convenció digamos, sí, está apoyada por el colectivo de actrices, es su sobrina política, algo así, sí, sobrina segunda, sí, sobrina segunda y dijo que el hombre la había manoseado y abusado un par de años, ahora, la pregunta siempre es la misma, siempre de su lado, pero qué pasa, no puede reaccionar la mujer cuando el señor la toca, no puede decirle eso no lo hace, párenlo ahí, y cómo, cómo es esto, no, sí, es tanta conmoción, digamos que no lo puede parar la mano ahí, pero lo que pasa es que, a ver, acá hay, hay, hay cuestiones de poder, hay cuestiones de dinero, hay cuestiones que son, este, vos pensás que ella trabajaba, era asesora de él, tengo entendido, bueno, un so, un sopapo, pero de hecho creo que lo hubo, o sea, hubo, a ver, y aparte, Mauro, acá hay algo concreto, el no, es no, o sea, no es, no, pero eso es otra cosa, es el tema moral, pero yo digo, la chica, si alguien te mete la mano encima, no le metés un sopapo, pero por supuesto, pero no creo que le haya dado pie a esta chica, o sea, hay que creerle, no le pegás un sopapo en el momento, y haces un escándalo en el momento, y bueno, en el momento tiene que salir ese escándalo, no tiene que demorar, ni mucho menos, ¿no? Bueno, Gustavo Morales, el doctor Gustavo Morales pidió el desafuero de Alperovich, que creo que eso está bien, me parece que cualquier medida en ese sentido está justa, ¿cómo le da doctor? Soy Mauro Morales, buen día. ¿Cómo le va, Mauro? Gracias por su invitación. No, por favor. No, estaba planteando, justo con la dama que está al lado mío, el tema de cuando esas cosas empiezan, no sé, perdón, es una metáfora, ¿eh? ¿No se para eso con un sopapo en el momento? Es decir, ¿usted a mí no me toca? ¿Qué pasa ahí? Porque no, no, no lo entiendo, si de verdad alguien pone la mano encima, el tío, el amigo, el que está al lado, ¿un sopapo en ese momento para todo o no? Mire, Mauro, cuando se tratan de delitos sexuales, es muy compleja la situación de la víctima. A mí me pasó, a propósito de lo que usted dice, se lo cuento muy brevemente, el caso de un camillero que creyó que todavía estaba bajo los efectos de los sedantes luego de una intervención quirúrgica, una paciente que abusó. Nos llevó prácticamente un año que la mujer pudiera hablar con asistencia psicológica, el caso se llevó a la justicia y finalmente este camillero que había abusado de la paciente en una habitación, en un postoperatorio, fue condenado. Sí, lo que quiero decir es que cuando se tratan de delitos sexuales hay que tener mucho cuidado cuando se habla, porque se realizan en la intimidad, en la privacidad y las víctimas pueden reaccionar de distintas maneras. Yo entiendo su suspicacia, pero repito... No, 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 yo lo planteo así, porque usted lo que dice de camillero está bien, me acuerdo de ese caso incluso. Yo digo, ellos son tío y sobrina, algo por el estilo, que son familiares directos o indirectos, son familiares. Si están en un lugar donde él avanza, digamos, en el momento hay que parar. Yo sé que se queda paralizado y todo, pero una chica de 27 años creo que era, ¿no? Un sopapo es una metáfora. Pararlo ahí mismo y terminar de hacer la denuncia ahí mismo. Digamos, porque no sé si él abusó de ella a la fuerza, no sé bien cómo son, ni quiero saber detalles, pero ahí en el momento hay que parar la relación. Cuando él dice recién, el sonido de él era, ¿cómo me gustaría que usted viniera conmigo? Ahí hay que pararla, decirle, yo no voy con usted, terminé la, hasta acá llegamos y terminó. Es muy difícil eso. Lo entiendo, pero también hay que ser cautos, por lo menos, en un principio, porque usted no se olvide que habría una relación de superioridad jerárquica. Es probable que esta señorita también haya informado a otras autoridades del Senado o alguna otra persona que hayan tenido una actitud corporativa en el Senado de la Nación como todavía la tienen, lamentablemente, con Alperovich, quien tiene además cuatro pedidos de desafuero. Entonces hay que esperar que avancen las investigaciones. Ahora, yo lo que quiero aclarar, Mauro, es que el pedido de remoción en contra de Alperovich toca tangencialmente el proceso penal, porque la causal de remoción es de inhabilidad moral sobreviniente a su incorporación. Es decir, más allá que se pruebe la existencia de un delito de índole sexual, los constitucionalistas, por lo menos los mejores constitucionalistas, enseñan que no solo un acto público, sino también un acto privado, escandaloso de trascendencia pública, es causal de remoción de un Senador de la Nación. O sea, aún las acciones privadas de un Senador de la Nación, o incluso, dice el Mejian, un acto inmoral de un Senador de la Nación, que aunque no pueda constituir un delito, basta para ser removido de sus funciones. Bueno, pero ¿va camino a eso o no? Ahora viene el desafuero, que no sé si lo van a dar el desafuero. Mire, Alperovich, que está en una situación cada vez más comprometida, el día de ayer en la Fiscalía, en el Poder Judicial de Tucumán, ratificó y amplió la denuncia a la víctima, en un lapso que superó las tres horas, y la verdad está en serios apiertos judiciales al Alperovich. Ahora se va a ordenar la realización de una pericia psicológica, que me parece que va a terminar de sellar la suerte o la desgracia, finalmente, de Alperovich. ¿Una pericia a quién? ¿A Alperovich? A la víctima. A la víctima, bueno. Para demostrar, sí, para demostrar la existencia o no de un trauma de índole sexual. Ajá. Ahora, ¿él qué hizo? ¿Abusó de ella? Lo que sostiene la víctima es que los abusos fueron reiterados durante un periodo que alcanza los dos años, tanto en Capital Federal como en la provincia de Tucumán. Estamos hablando de... Estamos hablando de violaciones. Estamos hablando de violaciones. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. De violaciones, exactamente. Además, Mauro, si usted es inocente, hubiera procedido Alperovich, como lo hizo en su momento Eduardo César Ángel II, que como Alperovich fue tres veces gobernador de la provincia de Córdoba, fue electo senador nacional, denunciado por enriquecimiento ilícito durante una de las gobernaciones, y cuál fue la respuesta de Ángel II, pedía en su propio desafuero, en un trámite que fue desaforado, regresó a Córdoba, fue sometido incluso a un juicio oral y público, el fiscal sostuvo la acusación, pero el tribunal lo absolvió y con esa sentencia absolutoria volvió a ocupar la banca en el Senado de la Nación. Alperovich todavía está en Miami, escribe vía Twitter, en vez de haber regresado a la Argentina, contratado a un abogado y a través de los inscritos, como hacemos los abogados, se hubiera puesto a disposición de las dos investigaciones que están en curso, y ofrecer todas las pruebas de descargo que dice él, dice, todavía no las demostró, tener. Bueno, vamos a ver, cabe el desafuero, cabe la posibilidad, porque si es el desafuero, en algún momento van a pedir la detención, ¿no? ¿Es eso? Mire, hay una diferencia técnica que no quiero aburrir a la audiencia, las autoridades judiciales pueden pedir el desafuero, lo que estoy pidiendo básicamente con la solicitud de remoción por viabilidad moral es que deje de pertenecer al Senado de la Nación, es decir, que se ha expulsado del Senado de la Nación por ser indigna a su permanencia, entiendo, en la Cámara de Senadores, a raíz de este bochonoso esto que lo tiene como triste protagonista. Bueno, esperaremos juntos. Gracias, doctor Morales, mucho gusto. Un fuerte abrazo, te tenga un buen día. Gracias, muy amable. Gustavo Morales. Gracias.